Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo un poco especial, un poquito corto también, de lo que va a ser el último rumor, la última pista, las últimas en verdad que tenemos sobre el nuevo juego de Paradox, el nuevo anuncio que se va a realizar, no sé si en las próximas horas o en las próximas, bueno sí, próximas horas, porque realmente va a ser mañana como muy tarde, así que vamos allá. Ya, estamos un poco moscas porque sabíamos que Paradox tenía dos anuncios para esta GDC, la primera que sabéis que se está celebrando, la Premise Developer Conference 2017 en estas fechas, en estos días, la primera era la fecha de lanzamiento del DLC de Stellaris, que se confirmó ayer, que va a ser el 6 de abril de Utopia, que el trailer es espectacular y haré un vídeo, no sé si hoy, pero mañana más tardar, seguro, Depende como vaya hoy de tiempo, ya os digo, no he puesto música por cierto, bueno, da igual, y estábamos ya moscas porque decíamos, joder, porque no han hecho una única conferencia y han anunciado allí las cosas y tal, pues bueno, antes iba bien no hacerlo así, así que la gente estaba aquí en red conspirando, ¿no? Dicen, eh, había pistas de nuevo juego de Paradox por todas partes, eh, ¿cuándo va a ser? No dicen nada, no sé qué, eh... Le han dado un premio incluso a un juego que todavía no se ha anunciado, no sé qué, y aquí dice un señor, un tuit que es la clave, le han dado, eh, me gusta a un tuit de Eugen Systems, que son los creadores de la serie de Wargame, eh, Wargame European Scallation y Wargame Red Dragon, que no he jugado yo, pero sé que muchos de los que veis esto sí, y de que habrá un anuncio en dos días, eh, y que puede ser que haya, eh, una adquisición por parte del estudio de Eugen, eh, por parte de Paradox, o que haya acabado un juego conjunto, o que Paradox lo haya financiado, cualquier cosa parecida. El caso, vamos al tuit. Esta operación está planeada, eh, como una victoria, y este es el modo en el que va a ser. En dos días, GDC 2017, un tuit de Eugen Systems, ya os digo que es la empresa esta. Eh, Eugen Systems, pues como vemos aquí, en dos días esto lo tuitean el 27 de febrero, que como vemos estamos a 28, es ayer, o sea que podría ser hoy, eh, a la tarde en hora española, que no creo, pero a más tardar mañana, día 1, creo que es un buen día, es bonito para anunciar algo. Como vemos, entramos al, al perfil. Aquí lo tienen, eh, fijado el tuit, o sea que es como algo importante, y aquí, bueno, pues nos dicen efectivamente que son los lanzadores de Act of Aggression, de Russe, y de Wargame y tal. Y bueno, como, si entramos aquí a los favoritos, bueno, aquí un seguidor que conocemos, Paradox Interactive, porque lo sigo también y me lo dice, o sea que Paradox Interactive sigue una cuenta que tampoco tiene muchos seguidores, ¿no? Y si vemos aquí la gente que le ha dado me gusta al tuit. Vale, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Frey Wester, el CEO de Paradox, el presidente de Paradox. No lo sé. Bien, y estaba por aquí alguien también, había un, aquí estaba, eh, Sams Jorjani, que está en la GDC también, que, bueno, para, eh, trabaja en Paradox también, que yo lo sigo, bueno, es interesante lo que pone de vez en cuando, y, bueno, va haciendo, eh, sus cosillas. Eh, bien, y en último lugar, que esto ya, con esto ya iba a terminar el vídeo en realidad, pero acaban de poner este post a las, bueno, hace un par de horas en realidad, a las 10 de la mañana ha sido más o menos, que pone, eh, ¿qué puede ser esto? Discusión en, es un secreto. O sea, hay un nuevo foro en juegos que están por llegar, upcoming games, si entramos aquí y vamos a games, eh, eh, upcoming games. Y hay un nuevo foro que se llama, es un secreto. ¿Qué puede ser esto? Se llama el post, ¿vale? Eh, y aquí hemos ido a la última página. Dice, eh, todo será revelado, eh, pronto, eh, ladies and gentlemen, señoritas y señoritos, algo grande se está, eh, Brewin sería algo así como, bueno, creando, ¿no? Y estoy seguro de que lo vais a amar tanto como nosotros. Interesante, podemos ver un poco que dice la gente de, por aquí, por Paradox, por favor, define pronto. Rome 2 confirme, dice alguien por aquí, Victoria 3, CK 3. La verdad que veo ya cualquiera de estos proyectos bastante difícil, siendo que va a ser una colaboración con Eugen Systems de algún modo. No sé, no sé cómo, pero de algún modo. No sé, quizá algún juego tipo Wargame con un mapa a lo... Europa, no lo sé, tío. Pero bueno, la gente aquí en el foro no está teniendo aquí nada en contra. Probablemente CK 3 para terminar con los DLCs de CK 2. CK 2, correcto. CK 2, eh, Rome 2, dice aquí... Es que dice, quizá Dal 9, que es uno, un trabajador de Paradox en el Joy 4, que se hizo muy famoso porque hace streamings jugando al Joy 4 y se hace campañas espectaculares. Entonces, dice que tenía razón y se han saltado en el Victoria 3 por no ser suficientemente hardcore y están trabajando en el Victoria 4. Muy bien, pues no sé, dicen aquí distintas cosas. Aquí un juego para el que está... puede ser un anuncio de Obsidian. No sé, yo ya descarto mucho todo esto de Victoria 3 y tal. No sé qué va a ser, sinceramente, chicos. Pues es que esto de Game Systems, la verdad, que nos ha pillado un poco a todos descolocados, ¿no? Entonces está la gente un poco... Un juego de la Guerra Fría. Algo mencionaba en Twitter, eh, Máximo. Por cierto, seguro que ve el vídeo, así que... Decía aquí, por ejemplo, quizá sea el S vs West al final con los gráficos y el desarrollo de Paradox con combates al estilo Warframe. Molaría, la verdad que molaría un montón. O sea, yo compro esta idea, sinceramente, porque ahora mismo estoy como... ¿Qué puede ser esto? Así que supongo que subiré esto inmediatamente. Aquí hay otra respuesta de Tiny Wiking. Tiny Wiking, que es el que ha hecho el post, que dice... ¿Prox no debería vender esto? Bueno, no sé, que dice que le contacte o algo. Si tiene algún tipo de problema. Y no sé. Pero bueno, en cualquier caso, esperemos que sea un juego para este año, que de momento no tiene nada anunciado. Así que nada, en cuanto haya algún anuncio, si es un juego que yo veo que va con la narrativa del canal, lo subiré. No voy a hacer un anuncio si hay un... No sé, un Tyranny 2, que no va a ser el caso. Pero si hay un Tyranny 2, pues no voy a hacer un vídeo. Me parece absurdo. Aunque, por cierto, hoy creo que se lanzaba el Torment. Bueno, no sé, en cualquier caso, da igual. A ver qué penséis vosotros. Ya digo, un vídeo un poco que no sé muy bien por dónde cogerlo. Ya este tema. Y nada, a ver qué penséis vosotros. Espero que os haya resultado interesante la información, al menos para especular un poco. Y yo creo que ya es cuestión de horas el anuncio. Que estamos un poco a la espera de saberlo. No sabemos ni género. Bueno, recordad la noticia aquella que dijimos que podía ser un RTS. Cobra fuerza esto quizá con esta gente, los de Eugene Systems. Vamos a ver si han hecho algún RTS. Es que en Rusia y tal, no sé lo que son. Son un estudio francés. Interesante saberlo. Bueno, vamos a ver su página de la Wikipedia. Efectivamente hacen RTS. Es Juan C. Estrategia en tiempo real. Pues creo que ya está muy cantado que efectivamente va a ser un RTS. Al menos yo eso sí que apostaría por eso. Quizá un Ruse 2. Un nuevo Wargame. No lo sé. No lo sé. Quizá un Ruse 2. No lo sé. Habrá que ver. Supongo que sea una nueva IP en colaboración con Paradox. O que dirán que han comprado la empresa. No lo sé. Hasta qué punto Eugene Systems es una empresa potente. 50 empleados. Bueno, pues igual sigue. Yo qué sé. En fin, lo dejo en vuestras manos, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Chao, chao.